El día de hoy te enseño como tu puedes crear tu propia tienda en línea de ropa como la que estás viendo ahora mismo con carrito de compras, pasarelas de pago, productos te voy a estar enseñando esta gran plataforma que te va a permitir hacerlo tu mismo todo de forma fácil y sencilla para que puedas comenzar a vender tus productos por internet y bueno amigos vamos directo al grano para crear esta tienda en línea vamos a estar utilizando una plataforma que se llama Tienda Nube sinceramente me gusta mucho porque es muy fácil de utilizar y en unos minutos ya vas a tener creada tu tienda en línea recuerda que vas a tener el enlace en el comentario fijado y descripción de este vídeo en cuanto tú le das clic te va a mandar esta página que ves en pantalla y aquí simplemente vamos a agregar el nombre de la marca, nombre de tu tienda, tu correo electrónico una contraseña para acceder a tu cuenta y tienes que palomear esta parte de los términos y condiciones después clic en crear tienda gratis después te va a aparecer este mensaje que dice ya estamos creando tu tienda vas a darle clic en continuar y aquí tenemos que rellenar con todos estos datos que nos pide el sistema listo amigos ya rellene todos estos datos después vas a darle clic abajo en el botón finalizar y allí ya va a estar creando tu tienda en línea el sistema como puedes ver en tan solo unos minutos ya tenemos acceso a nuestra cuenta ahora aquí viene un punto muy importante y pon mucha atención necesitamos a la de a fuerzas verificar nuestro correo electrónico porque si tú no verificas tu correo electrónico no vas a poder acceder a funciones más avanzadas entonces importante ahorita revisa tu correo electrónico te va a llegar un correo como este que estás viendo en pantalla ahorita te lo enseño ok como puedes ver así te va a aparecer y tienes que darle clic a este botón de color azul que dice confirmar cuenta ok vamos a hacerlo aquí confirmar cuenta te va a abrir otra ventana y ya va a desaparecer el mensaje de verificar la cuenta entonces muy importante verificalo ahorita y listo y listo amigos una vez que ya tengas verificada tu cuenta vas a darle clic a este botón que dice elegir un diseño para tu tienda le damos clic aquí se te va a abrir esta ventana en donde vas a ver varios diseños vamos a bajar un poco y vamos a estar seleccionando la siguiente plantilla ok vamos a seleccionar esta plantilla que yo te enseño aquí que se llama amazonas ok muy importante y vas a darle clic aquí donde dice prueba este diseño sale en cuanto nosotros le damos clic aquí te aparece este mensaje clic en empecemos y listo este diseño es el que vamos a estar utilizando y ahorita lo vamos a estar adaptando a una tienda para que tú puedas vender ropa así que vamos allá y bueno amigos como puedes ver aquí tenemos este apartado que tú puedes ver los cambios como se vería en celular y como se vería en computadora vamos a estar seleccionando aquí computadora para que se vea un poco más grande recuerda que para hacer las imágenes logo etcétera yo te recomiendo utilizar camba como lo estás viendo aquí en pantalla aquí yo hice este logo para el ejemplo de esta tienda en línea también aquí tengo los banners como puedes ver muy fácil y muy sencillo y también aquí están los otros banners entonces puedes utilizar esta herramienta de camba te la recomiendo ampliamente también por ahí vas a tener el enlace en el comentario fijado y descripción del vídeo lo primero que vamos a estar ingresando aquí sería nuestro logo aquí tenemos este menú que dice ir a tu administrador vamos a darle clic nos va a mandar a esta ventana de aquí y como puedes darte cuenta tenemos esto que dice logo para tu tienda clic en el botón azul que dice subir logo ok te va a mandar a esta ventana y aquí donde dice elegir imagen vamos a darle clic y te va a mandar a tu computadora para que tú puedas seleccionar el logo como puedes ver aquí yo lo tengo simplemente darle doble clic y aquí ya se seleccionó después clic en el botón de abajo guardar cambios para que tú ya tengas el logo ya subido a la plataforma después amigos el siguiente paso es aquí como puedes ver dice personaliza tu diseño borrador vamos a darle clic en cuanto le damos clic se te abre este menú aquí a tu izquierda y el primero dice colores de tu marca le damos clic y hasta la parte de abajo tenemos varias opciones vamos a estar seleccionando el primero que se ve en color morado rosado blanco lo seleccionamos y por último clic en el botón de abajo guardar cambios ok esperamos a que se guarden los cambios aquí nos dice que tu diseño aún no está publicado ok y simplemente le damos ahí entendí ok entonces vamos con el siguiente cambio vamos a estar regresando atrás aquí donde dice colores de tu marca clic en esta flechita y después tenemos el siguiente menú que se llama página de inicio ahí te lo enseño con la flecha sale le vamos a dar clic en cuanto le damos clic tenemos todas estas opciones y le vamos a dar clic en el primero que dice carrusel de imágenes ok aquí nos va a aparecer este apartado donde podemos estar eligiendo imágenes para ingresarlas aquí ok entonces clic donde dice elegir imagen recuerda que aquí también tiene la nube te está dando el tamaño recomendado para que tú simplemente las puedas hacer en canva ok vamos a darle clic te va a mandar a tu computadora yo aquí lo tengo ya en la carpeta de sliders voy a estar seleccionando las dos imágenes y clic en abrir ahí ya se agregaron las imágenes y por último clic en el botón de abajo que dice guardar borrador ok todavía no vamos a publicar la página hasta que tengamos todos los cambios hechos ok entonces listo ya está este cambio ahora vamos a estar regresando también al siguiente menú y como puedes ver ya vamos viendo en tiempo real cómo va quedando la página como puedes darte cuenta va agarrando ya forma sale entonces vamos a continuar haciendo los cambios después vamos a darle clic a este menú que dice mensaje institucional ok vamos a darle clic y aquí donde dice título vas a escribir por ejemplo como una bienvenida etcétera y descripción pues a qué se dedica tu marca etcétera voy a estar escribiendo un texto de ejemplo para que tú lo puedas ver listo como puedes ver en título puse hola somos susan shop y en descripción pues nuestra marca tiene una tradición que se transmite hace más de tres generaciones etcétera como puedes ver esto le da como esa bienvenida a las personas para que sepan quiénes somos ok entonces tú puedes poner lo que tú quieras también ok por último para guardar los cambios clic en el botón de abajo guardar cambios y listo ya tenemos este cambio ok vamos a regresar a el menú de aquí atrás y vamos a hacer el siguiente cambio y aquí en este menú amigos le vamos a dar clic aquí donde dice banners en de categorías ok aquí también te lo enseñó con la flecha en cuanto nosotros le damos clic aquí como puedes ver dice categoría 1 y vamos a darle clic mostrar el banner lo tenemos que palomear ok y aquí donde dice cargar imagen le damos clic y elegir imagen ok te va a mandar también a tu computadora aquí yo ya tengo banners de categorías y voy a estar seleccionando la primera imagen listo ya seleccionamos la primera imagen aquí podemos agregar un título entonces como puedes ver en título yo le puse nuestra colección y en descripción lo dejé vacío lo que es el link le puse una barra productos porque nos va a mandar a todo el catálogo de productos ok esta sería la categoría 1 después tenemos categoría 2 también mostrar el banner lo tenemos que palomear ok igual cargar imagen vamos a darle clic elegir imagen y cargamos la imagen número 2 listo ya se cargó vamos a regresar atrás aquí donde dice título le puse muy pronto descripción lo dejé vacío y link vamos a ponerle este signo de gato para que como digamos que tiene un catálogo muy pronto todavía va a salir a la venta ese catálogo ok entonces listo solamente vamos a estar agregando dos categorías principales ok por último recuerda clic en el botón de abajo que dice guardar borrador y como puedes ver ahorita ya va agarrando forma la tienda en línea como te puedes dar cuenta esto es lo que acabamos de agregar dice nuestra colección de acá dice muy pronto sale como te puedes dar cuenta sinceramente son imágenes muy buenas que quedan muy padres con el sitio web entonces vamos a seguir haciendo los cambios y también vamos a regresar atrás sale van los de categorías vamos a darle clic y regresamos a este menú a continuación vamos a darle clic al menú que dice banner promocionales ahí te lo enseño con la flecha y aquí como puedes ver dice promoción 1 mostrar el banner está desactivado y lo vamos a estar palomeando sale así como lo ves aquí como puedes ver dice cargar imagen le damos clic clic en elegir imagen y aquí yo también ya tengo lo que son las imágenes de banner promocionales sale igual agregamos la primera imagen el título tú le puedes agarrar que tú quieras yo le puse vestidos texto del botón le puse ver catálogo ok es muy importante esta parte ok también promoción número 2 mostrar el banner igual recuerda que lo tenemos que palomear cargar imagen y simplemente ya cargamos la imagen número 2 ok acá título le puse nueva colección texto del botón ver productos ok y listo amigos solamente vamos a estar agregando dos banner promocionales recuerda que para guardar lo que sería los cambios clic abajo donde dice guardar borrador se me olvidó comentarte que aquí donde dice el link vamos a ponerle el signo de gato y también acá donde dice el link el signo de gato sale y listo guardar borrador para que ya se guarden los cambios y como puedes ver amigos así ha quedado este cambio acá dice vestidos ver catálogo nueva colección ver productos sinceramente igual está bastante padre como puedes ver ahí va quedando la tienda en línea para vender ropa totalmente genial ok entonces vamos a continuar vamos a regresar atrás ok a este menú y después amigos nos vamos ya a la página de inicio ok vamos a darle clic en página de inicio y después a donde dice ir a tu administrador ok nos va a llevar a la página principal de tienda nube como puedes ver te lleva a esta página y después amigos nos vamos a este menú de la izquierda donde dice productos te voy a estar enseñando cómo puedes tú comenzar a agregar tu primer producto ok aquí como puedes ver ya nos aparece la ventana de productos sube tus productos clic en agrega tu primer producto sale y aquí te aparece esta ventana que te voy a estar enseñando simplemente cómo lo vas a rellenar entonces amigos aquí donde dice nombre vas a poner el nombre de tu producto sale ahí como puedes ver yo puse un nombre de ejemplo después abajo descripción también la descripción de tu producto acá abajo tenemos el apartado de fotos simplemente le vas a dar clic después te va a mandar a tu computadora y tienes que seleccionar en este caso pues las imágenes de los productos ok aquí yo tengo dos imágenes de ese producto vamos a darle clic vamos a esperar a que cargue y le vamos a dar doble clic acá para que se cierre esa ventana sale después tenemos vídeo en dado caso que tengas un vídeo aquí lo puedes ingresar tenemos la ventana de precios ok aquí tenemos dos opciones precio de venta supongamos que este vestido cuesta 500 pesos ok y tienes una promoción ok entonces el precio promocional está por ejemplo en 450 pesos sale entonces puedes de esta manera crear precios promocionales ok no es obligatorio si quieres tú también puedes borrar esto de precio promocional y solamente puedes dejar precio de venta ok entonces vamos a dejarle aquí el precio promocional ok y como puedes ver aquí después tenemos tipo de producto lo vamos a dejar en físico stock del producto yo siempre lo pongo en limitado por ejemplo si solamente tienes cuatro piezas de ese producto ahí simplemente ingresas las piezas ok después tenemos códigos esto lo dejas vacío peso y dimensiones también instagram y google shopping si lo tienes también lo puedes configurar ok algo muy importante las categorías en este caso tenemos este botón que dice agregar categorías y le vamos a dar clic se te abre esta ventana de la derecha y vamos a darle clic en nueva categoría aquí donde dice nombre vamos a agregar ese nombre de la categoría sale entonces la categoría aquí sería faldas ahí lo voy a estar agregando faldas y listo simplemente vamos a darle clic en el botón de abajo que dice crear categoría y ya se crea esa categoría ok para que se cierre esta ventana simplemente darle clic acá y listo sale después tenemos un punto muy importante aquí que quiero que pongas mucha atención dice variantes ok aquí por ejemplo si tu vestido lo estás manejando de color azul rojo morado puedes agregar una variante aquí entonces simplemente darle clic donde dice agregar variantes se te va a agregar variantes se te va a abrir una ventana aquí a la derecha dice propiedad seleccione una opción por ejemplo color vamos a seleccionar color y supongamos que lo manejas en azul celeste y marrón ok en esos tres colores listo después hasta la parte de abajo tienes este botón que dice crear y listo ya se crearon esas tres variantes después vamos a darle de nuevo clic en agregar propiedad seleccionar una opción y vamos a agregar lo que son las tallas ok supongamos que aquí como puedes ver tenemos las opciones de talla supongamos que tú manejas la talla mediana la talla grande y la talla extra grande son tres tallas listo ya la seleccionamos clic hasta la parte de abajo clic en crear ok y listo ya agregamos color y talla como puedes ver es muy fácil agregar estas variantes igual vamos a darle clic aquí para que se nos quite la ventana y listo amigos ahí como puedes ver ya tenemos lo que son las variantes los colores y las tallas ok después de esto puedes configurar lo que es tags y ceo y destacar el producto eso lo dejas vacío sale por último vamos a darle clic donde dice guardar cambios ok y ya con esto habrás agregado tu primer producto como puedes ver ya se guardaron los cambios simplemente si quieres ver el producto te vas aquí en el apartado de la izquierda lista de productos vamos a darle clic y te va a aparecer tu primer producto como puedes ver aquí nos aparece el primer producto que ya hemos agregado ahora amigos voy a estar agregando otro producto para que veas igual cómo se hace realmente es el mismo proceso pero vamos a estar haciendo otro ejemplo sale igual aquí tienes este mismo menú y aquí donde dice agregar un producto simplemente igual le vas a dar clic viene siendo lo mismo vamos a estar rellenando todos estos datos y como puedes ver aquí en nombre ya le agregamos blusa unicolor de cuello también agregamos lo que es la descripción después recuerda las fotos dale clic te va a mandar a tu computadora ok y aquí yo ya tengo ordenado esta parte ahí como puedes ver ya agregue la imagen clic aquí para que se cierre la ventana sale si tienes un vídeo lo agregas precios supongamos que esta prenda la vas a vender en 599 pesos mexicanos tipo de producto físico stock limitado supongamos que solamente tenemos tres piezas de este producto sale códigos peso y dimensiones lo dejamos vacío instagram y google shopping también lo puedes configurar categorías aquí donde dice agregar categorías le damos clic y recuerda que en este caso no es una falda ok si no sería una blusa vamos a agregar una nueva categoría vamos a darle clic aquí nueva categoría nombre simplemente agregamos blusas ok y clic abajo crear categoría para que ya se cree esa categoría ok vamos a darle clic aquí para que se cierre la ventana y listo recuerda que si tienes igual alguna variante aquí lo puedes agregar como te enseñe anteriormente ok y listo amigos así de forma tan fácil y tan sencilla has agregado tu segundo producto por último clic en guardar cambios y listo ya tienes agregado tu segundo producto ok vamos a darle clic en lista de productos y como puedes ver aquí tú ya tienes dos productos y así puedes seguir agregando los productos que tú quieras y listo amigos por último ahora sí ya toca publicar tu tienda en línea y nos vamos a este menú que dice mi tienda nube ok ahí te lo enseño con la flecha le damos clic después te va a aparecer este apartado vamos a darle clic a esto que dice personaliza tu diseño borrador ok le damos clic y en cuanto le damos clic aquí nos aparece de hecho este mensaje tu diseño aún no está publicado y simplemente vamos a darle clic en publicar ok y aquí vamos a darle clic si quiero publicar el diseño ok y listo esperamos unos segundos ahí como puedes ver ya dice que se ha publicado sale y simple y sencillamente vas a darle clic donde dice ver tienda y listo amigos como puedes ver ya está lista tu tienda en línea para que puedas vender ropa como puedes darte cuenta tiene un diseño bastante profesional y la verdad es que lo puedes hacer en tan solo unos minutos si sigues el tutorial como yo te lo enseñe sale aquí solamente tenemos los dos productos que hemos agregado aquí tenemos igual lo que son los banners promocionales aquí lo que pusimos de la bienvenida a las personas y aquí también estos banners vestidos nueva colección etcétera sinceramente no te puedes dar cuenta es muy profesional y ya puedes tú comenzar a vender ropa de forma fácil y sencilla ahorita voy a estar agregando más productos y te voy a enseñar qué tal ha quedado y listo amigos ya he agregado más productos como puedes ver aquí yo le puse súper ofertas ahí como puedes darte cuenta tenemos esto que aparece aquí 14 por ciento de descuento 18 por ciento de descuento 29 por ciento de descuento aquí tenemos lo que es el precio promocional ok en este caso agregué yo 9 productos igual tenemos todo lo demás como puedes ver muy fácil y muy sencillo vamos a darle clic en productos y aquí podemos ver todos los productos y las personas quieren comprar solamente le da clic donde dice comprar y ya siguen el proceso de compra clic aquí en ver carrito y ya le van a dar clic donde dice iniciar compra y siguen lo que sería el proceso de compra sinceramente es muy fácil y muy sencillo como lo pudiste ver recuerda que cualquier duda cualquier comentario al momento de crear tu tienda en línea envíame un mensaje y bueno amigos por último recuerda que tienes acceso a un 25 por ciento de descuento te va a aparecer en esta ventana aquí en este menú que dice inicio si tú le das clic vas a tener esta gran promoción sale si le das clic donde dice elige tu plan te van a aparecer todos estos planes ok actualmente tú vas a estar en el plan gratuito pero yo siéndote muy sincero te recomiendo si vas en serio con tu página web yo te recomiendo contratar por lo menos el plan básico que como puedes ver cuesta solamente 99 pesos al mes sinceramente es un precio bastante económico recuerda que no es un gasto sino una inversión la verdad es que te conviene bastante este plan básico sale entonces solamente para contratarlo le das clic aquí donde dice subir de plan aquí te aparece este mensaje clic en subir de plan y como puedes ver te van a estar dando 30 días completamente gratis para que tú puedas probar ese plan lo cual está excelente aquí igual tienes este botón que dice pagar plan si nosotros le damos clic aquí ya puedes configurar lo que sería agregar la tarjeta de crédito débito etcétera entonces sinceramente te lo recomiendo ampliamente también si quieres ahorrarte todavía más dinero yo te recomiendo pagarlo de forma anual ok como puedes ver de forma anual solamente te van a estar cobrando 594 pesos al año sinceramente eso es muy poco dinero la verdad por ejemplo si 594 pesos tú lo divides entre 12 vamos a poner 594 entre 12 la mensualidad solamente te va a salir en 50 pesos mexicanos entonces sinceramente te conviene muchísimo contratarlo de forma anual entonces ahí tienes lo que sería este gran descuento que tú tienes acceso por ser suscriptor del canal entonces por ahí yo te recomiendo ampliamente esta súper promoción de tienda nube créeme que no te vas a arrepentir para que tú puedas comenzar a vender en internet y bueno amigos esto ha sido todo por este vídeo espero que realmente hayas aprendido recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal de verdad me estarías apoyando bastante también por ahí vas a tener mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir cualquier duda cualquier pregunta me puedes enviar un mensaje y te los voy a estar respondiendo también cualquier detalle que tú tengas puedes escribir un comentario aquí en YouTube para que yo te pueda ayudar nos vemos en el próximo vídeo